En Mundo Natural están obsesionados con nuestra salud y ahora también con nuestra belleza Adrián González. Buenos días, nos vas a hablar de ese pack especial para Reyes que nos quiere cuidar por dentro, que se note por fuera y que encima sea gustoso con la gama de Mediterráneo. Exactamente, es una obsesión por cuidarnos, por lucir bien, por estar bien, porque vivimos más y hay que vivir mejor. Entonces vamos a proponer por fuera el pack Antiedad del Mediterráneo, eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque tiene serum, el serum tiene un efecto listing inmediato porque también dispara la absorción de ácido hialurónico. Utilizamos ácido hialurónico de alta densidad, fíjate que se aplica con aguja, aquí lo tenemos directamente con el serum y además la crema tiene un efecto de limpoescultura impresionante. Rellena todo lo que está vacío y todo lo que arruga, por lo tanto es la mejor opción. Pues en este pack te regalan el contorno de ojo que equivale a unos 25,75 aproximadamente y además te hacen un 10% de descuento. Si incluimos en la misma compra Platinum, Colacel Platinum, Colágeno Bebible, Elastina, Astragalo para las células madres, Astaxantina que es 500 o hasta 600 veces más potente que los antioxidantes como la vitamina C. Y además Selenio que incluye este vial que vamos a tomar al día. Pues por la compra del Colacel Platinum y de tal cantidad de Mediterráneos te regalan dos meses de ácido hialurónico en forma de hialuronato sódico que es como mejor se absorbe. Isabel, el descuento que vamos a obtener es aproximadamente unos 53 euros y además vamos a ganar en belleza, vamos a vencer el envejecimiento y vamos a lucir mejor. Pero es un buen regalo a las personas que quieres y si tú te quieres también te lo puedo regalar. Es una oferta exclusiva de las parafarmacias Mundo Natural. Bueno, pues lo han oído, 91 446 000 es el teléfono de parafarmacias Mundo Natural, 91 446 000 en parafarmaciamundonatural.es. En Alcalá 129 tienen la tienda, en la parafarmacia el corte inglés y suma y sigue. Si es que si no lo bajan a comprar es porque no quieren. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias, Isabel. Hasta la próxima. Mundo Natural Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!